un saludo a todos bienvenidos a otro programa de tarot más de pala y lo seguimos revisando los arcanos mayores del tarot del libro de rh wilson el tarot práctico y esotérico hoy vemos la suma sacerdotisa regido por la luna mineral perla y letra hebrea himmel que significa camello está hablando de mujer misterio sabiduría está hablando del espíritu en lucha con lo desconocido la sacerdotisa observamos que está sentada sobre un trono entre dos columnas y su corona es una luna llena una luna llena creciente y otra menguante en las manos tiene un pergamino enrollado y en el pecho una cruz detrás de ella está el velo del santuario bordado con granadas y palmeras en la adivinación este arcano nos estaría hablando en posición normal de sabiduría oculta futuro desconocido influencias ocultas misterio penetración del himen en los planos físico y astral total comprenetración mutua entrega comprensión si vemos este arcano en posición invertida nos estaría hablando de conocimientos superficiales y el sujeto queda satisfecho pues con conocimientos ligeros no profundiza tiene un goce sensual de la vida y paso falso orgullo la sacerdotisa a veces llamada papisa por llevar en otras barajas una tiara de adema o la triple triple corona papal representa conocimientos secretos o sabiduría oculta aspiración y sueño de todo ser humano el dos de la clave es la dualidad causa y efecto hombre mujer bien y mal vida y muerte la lucha entre los opuestos para hacerse uno la verdadera lucha en la vida es entenderla y encontrar en ella un sentido todo ser humano es un individuo completamente distinto de los demás y cada uno busca la solución a su manera nuestra aspiración nuestro sueño es la sabiduría oculta el desarrollo de una supra conciencia una conciencia cósmica y deseamos penetrar el velo del santuario el pergamino enrollado es la torá o la ley de moisés los cinco libros primeros del tanaj o el antiguo testamento de la biblia parcialmente abierta el resto está oculto lo cual indica que sólo podemos descifrar parte del misterio que siempre quedará algo oculto el velo del santuario suspendido entre las columnas boaz y yaquim en el templo de salomón ha de ser penetrado por el hombre para reconciliar los opuestos de su naturaleza y así hacerse uno sólo al ser penetrado por deseos conscientes habrá creación sólo así comenzará la evolución cuya meta final es la perfección si en una tirada de tarot por ejemplo tenemos a la papisa junto al papa no se estará hablando de deseos eficacia nos estará hablando de un amor duradero si observamos a la papisa o la suma sacerdotisa junto al mundo nos estará indicando superación de los obstáculos y afirmación ante la opinión pública sin embargo si tenemos a la papisa junto al diablo estaría hablando de debilidad y anulación de la feminidad por último si vemos a la papisa por ejemplo con el as de copas estaría hablando de una maternidad feliz y un equilibrio físico y psíquico en la biblia este arcano es la historia de la virgen maría quien dio a luz a jesús el salvador igual que isis dio a luz a horus el salvador y dio sol en el antiguo egipto la sabiduría oculta o doctrina secreta de la inmaculada concepción en la tradición ocultista es la impregnación de la materia tierra femenina por el espíritu aire positivo que da lugar al nacimiento del hombre unión de positivo y negativo dotado de un alma inmortal en constante evolución cuyo deber es luchar sin cesar a través de sus sucesivas reencarnaciones para hacerse como dios perfecto respecto a los símbolos la sacerdotisa lleva sobre su cabeza a una corona símbolo de gobierno y de autoridad en el pecho o una cruz unión de más y menos símbolo de fusión o unión de positivo y negativo masculino y femenino en las manos la torá símbolo de la ley de dios el pelo del santuario adornado de grandes palmeras de clara simbología freudiana representan el himen intacto de la virginidad es la porta coeli o la puerta del cielo la columna negra de boaz es símbolo del principio negativo de la vida y la blanca hakim del principio positivo en la psicología moderna la sacerdotisa simboliza el inconsciente virgen la biblia de israel se llama en hebreo tanag y comprende de tres partes torá o la ley génesis éxodo levítico números y deuteronomio pentateuco nebim los profetas que tuvimos los escritos en la psicología fraudiana las palmeras sugieren los genitales masculinos y las granadas los femeninos el constructor del templo fue irán abif de tiro sí don no 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 no